bueno mis chulas ahora vamos a preparar otra rica y deliciosa cena muy fácil recuerden que cada quien cocinamos a nuestro gusto como pueden ver yo tengo tomate cebolla y chile picado aquí yo ya hice un arrocito le quise dar un toquecito mexicano por decirlo así porque en el salvador no hacemos el arroz así pero bueno tal vez no es el arroz perfecto mexicano pero le quise dar un toquecito y como pueden ver ya tengo la carne cociendo me gusta dejar la carne que se quede bien bien blandita por eso la pongo a cocer por bastante tiempo aproximada una hora y media la pongo a cocer con agua le pongo poquita sal y la tapa para que la carne se cosa y se ablande bien bien una vez que ya tengamos la carne blandita le vamos a poner aceite y la vamos a dorar un poquito luego lo que hago es que le pongo lo que es el tomate la cebolla y el chile el chile pónganselo al gusto de ustedes yo sé que a muchas personas les gusta muy picoso yo sé que a mi viejón le gusta picoso pero como no sólo él come sino que comen mis hijos y yo no la dejo tan picosa pero recuerden que cada quien cocinamos a nuestro gusto mi gente y miren qué deliciosa queda la carne yo solo le puse sal un poquitito de sal de ajo porque yo a mí me gusta cocinar así con sal de ajo al viejón no pero a mí sí y pues fue todo con los ingredientes que le puse y vean así quedó el arroz bien delicioso yo al arroz solo le puse un cuadrito de consomé de tomate o consomate entonces por eso agarró ese color y la carne quedó súper deliciosa bueno mis chulas espero que les guste el vídeo